Música Adiós chicas Adiós Adiós Mucho gusto Adiós Amado Adiós Amada Adiós 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 Ácano Adiós 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 Brisa Calzadilla dice saluditos para la hermosa Nayeli a Alife siempre me da más de bataco y a un bolo de seguridad ah si es cierto como están saludos desde Guatemala Hayley González hola camarón no veo a Memo me gustaría saber si el de la camisa de ojos de ser el novio de mi hija me gustaría saber si el de la camisa de ojos sería el novio de mi hija camisa de ojos de ojos camisa de ojos a ver saludos Plaga Pura Vida dice Justin Rodas rojas quiero que el paterno me mande un beso dice pero de hojas de hojas yo creo que el sapo es una camisa de hojas estamos llevando barcos viejo camisa de hojas hola cama y plaga saludos bendiciones que bueno verlos espero que estén bien bien provecho dice Abby Guzmán dice Abby Guzmán dice dice BLF cama anda ahí la Jenny o vi mal porque es un milagro para creer bien y allá sentarse como que vieja es ay Jenny ni mate hija hola papi hola papi hola hola ahí tenemos a la Angie la traductora la traductora a a a saludos a wendy julio bonita pareja a los dos negros ya lo voy a hablar al no 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 calma u may You make me, or you make me hot. ¿Dónde está Nayeli? Es el que me dijo, pero quiero oírlo después. Porque yo hasta no le creo. Y Wendy está bien cómoda, dice Rosalba. Si. 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 Tamaño puerto que viene abajo. Tamaño puerto que viene abajo. Tama, ya está la gran pregunta. Y ahora está, que no la miren. Angie es única, así que me río con su locura. Dice Vero. Gracias Vero. Héctor Eduardo dice. Hoy plaga. Hoy. Nayeli manda un beso tronado, dice José Nilsson. Tronado, hoy. Escucha Díaz dice. Julio está bien feliz con ese gran tamal pisque. Jajaja. Saludo a Sapo, dice Hayley. González Blanca Córdoba Blanca Córdoba dice no me esperaba esta sorpresa de verlos en vivo otra vez saludos Nayeli hermosa dice Lupe Atrade muchas gracias el título lo le doyó decirlo vos el sapo caballo hablarle inglés demostrar que está lleno de clase mi amigo ¿cómo estás? ¿qué es de ella? saludos desde Manzanilla saludos tu inglés es muy bueno 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 sí no tengo inglés ok y todos oyen los chambres vamos a ver ok dame dame si te gusta Sandra de no ¿No te gusta el pene? ¿No te gusta tu chiquillo? ¿No? Pica, quiero pica Pasta, pasta Pasta ¿Coy George no abre? ¿Coy vaya? ¿Coy voy a dar el pene? ¿Como es el pene? ¿Como es el pene? ¿Como es el pene? ¡Oh, Dios! ¡Como es el pene! 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 ¿Puedes abrir y salir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como es el pene! ¡Como es el pene! ¡Como es el pene! ¿Lo que Marlo le preguntó significa que amigos somos de las mismas? ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Qué le dijo? ¿O él era? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! y así no pero no pero yo le digo a la palabra solo me la pago viejo, hasta donde llegan las drogas? por que? por que? Carmencita no tome mucho drogas o alcohol las dos casas andaban? yo creo que si andaba combo cuando vio la boca se sentía el zumo como a cigarros andaba, andaba de todo era combo, dice Cam si, el combo completo andaban ahorita esta cangreo gigante que? Raquel, muchas gracias por hacer el live y así permitirnos acompañar a Bessy aunque sea la distancia y gracias por estar pendiente de ella, no la dejen sola ok Raquel, gracias Alex Guzmán dice saludos al diablito hola, buenas noches flaguita Jessy y Leiva nos amamos mucho saludos a todos saludos saludos mire como que aqui han remodelado no las luces no mas creo yo yo igual pero han arreglado bien bonito todas las luces verdad? y el abuelito y el abuelito eso mas que todo pero imagínese el troquecito de la luz la gran diferencia la navidad la que? la navidad Liz dominguez saludos saludos desde Houston francis saludos saluditos algún día algún día los conoceré dice Hailey González algún día los vamos a ver viejos tapichas si son piedichas cuando no andan ni me quieren dar si yo les pido besitos de repente puro lipo yo 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 no me la tomare y para la carne oiga la fina como ya todas habiamos tomado si me afectas bien saludo a Julio aunque se nos hagan la invisible dice Alex Guzman ya no es invisible estaba yo en el micro 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 y había comprado pan con queso esta me pidieron desde el micro y quería que yo lo llevara desde afuera hasta el micro la Wendy la Wendy la Wendy pidiéndome pan con queso si quería que yo lo llevara desde el micro y no y que yo lo llevara y no lo llevara y pensó que yo lo iba a llevar que venga ella que no me dijo te voy a dar se enojó y le pregunté a la y se enojó pero yo a saber bueno dije yo quiere que yo lo lleve también si me va a afectar o sea que no le bastó con que le ibas a dar quería que lo llevara y cual fue la excusa viejo decía que no se bajaba porque ibas a usar el micro buena Wendy me lleva que cuida el micro no me dice es que estaba en la orilla del lobby cuando nos bajábamos y nos volvíamos tenía razón por la ventana te hubiera pedido y la ventana me la pedimos yo le pedí con la ventana no pero ahí tiene razón que estaba bien choco yo no me puse de subir por ahí no me puse y que no me manda porque estaba heladito el micro cuando te quisiera la señora la anda buscando te invitemos a comer alguien a comprar te gustan que no te vienes no 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 los anguibos si me gustan acá a vos te gustan y aquí todos los anguibos que hagamos vengamos para acá porque te gustan aquí porque hay comida porque no por el ambiente la musicita las luces miren le cuento un chambre que se va a quedar en el oído en el oído en el oído que se va a quedar pero de verdad ya va a ver ya va a ver a ver que dan mentira y muy a ti pero Pedy dice dice con una cosa la vez para la crisis dice no diablo se excusa ya ves que la carrera solo cuando hacen en vivo me tiene que usar que nada ya ven que necesitas qué pasmada viejo y yo me quedan gusta la wendy y modo así es la vida yo le digo pero en casa a nadie liang y porque están aparte con quien me puede comunicar para ayudar a ver si se pueden comer con la vez y a con diablo 72 50 24 89 20 para todo está piso también y conmigo también 70 01 30 93 72 más más 503 72 54 39 muchas personas muchas personas me más 503 75 43 378 ok más 503 70 57 11 32 más 503 76 86 42 son puente también yo soy una pasarela y son pasarela porque pasan todos por vos pues si no si todas las ayudas todas las ayudas y si no las ayudas a cuál es el número 503 71 18 51 ok pues si quiere pues si quieren enviar remesa carlos miguel molina guerrero ahí está de verdad que elena roque iba a mandar porque no me daba todavía vaya conmigo elena roque el problema no bueno que para él y para él y que mandó un beso y me pide el número de andrés y andrés y andrés cada en vivo pide tu número nunca la nota que está que yo lo tengo que muy rápido lo manda me da lo sabe Andrés yo lo doy cosa y el número 30 28 28 27 yo lo voy a matar pero un saludo para todos ustedes de guatemala dice anti saludos a los guatemaltecos saludos para la tostada dice frank vigil y la única que está de la ángel yo si va y y y y y y y y para la buen día borrache porque últimamente dicen que nada borrachos es la forma de hablar anoche si me tenía ni más que mi mamá igual yo cuando como mucho dulce y cuando comer el pollo yo a marlon el agua pasame el agua menos así está previniendo pero si vos no eres higiénico viejo se recuerda que a veces todo comer es que siempre el diablo va yo comencé a agarrar una cosa y una comida disculpe pero yo no como pupusa con salsa a mi me gusta seca me gusta seca seca y con burtino mireme cama porque me sacaron del grupo de chambres a no se mayor y viera algo algo pasó por ahí porque como habla por eso uno piensa que se las echó y sale con más y se nota maravilla gracias bebe al obvio una pregunta son mis ojos que están malos solo hay 60 personas conectadas 58 y que ahora me voy a meter al estudio no quiero ya no le creo no pero no me voy a meter yo a ver si sale 59 que sale pues bueno este es todo dice que a youtube le está pasando algo es que si está raro no es normal esto youtube está fallando que dice cuando yo entré al en vivo cuando yo entré al en vivo no me he cargado youtube yo creo que hay muchos que no pueden entrar se puede pedir agua youtube no está sirviendo dice 55 me sale agua 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 está caliente si quieres algo más pues si está bien no pregunto agua ah ok no yo por si acabe se puede ir una soja no no le he acudido no pero no no pero estamos aquí en vivo gente como ven este pues si estamos pidiendo por cosas pero como lastimosamente el cáncer la economía la economía no alcanza está con la economía mal entonces necesitamos no sé tal vez a alguien se compadezca para la toda agua porque agüita nada más de que nada más también pero de paso también las pupusas y las sodas de solos ahí me avisa por favor ahí por paper y por plan se me avisa porque yo voy a evitar dos pupusas nomás y querés 3 o 4 y lo peor que yo me tomo 3 o 4 ya va a pedir y venga está fallando youtube youtube no me dan no me daban la información rey en el aire yo estoy en el vídeo de ayer de la de medidia pero hoy sí estaba y es que algo está malo está malo no reinicio el live o youtube no es que yo creo que youtube estaba fallando si a mí no me dejaba de verdad 525 dice que está mirando y 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